La policía capturó alias Giorci Osanti, quien en 2013 robó 107 millones de pesos de un banco al occidente de Medellín utilizando un falso collar bomba. Según las autoridades, alias Giorci estaría dedicado al hurto de cajeros automáticos en la modalidad de Ventosa, aprovechando sus conocimientos técnicos industriales. La Fiscalía aplicó extinción de dominio a 89 bienes muebles e inmuebles de 15 personas capturadas el año pasado, entre ellas alias Lamona, ex cabecilla de una banda delincuencial dedicada al microtráfico de estupefacientes en el centro de Medellín. Los bienes tienen un valor aproximado de 10.251.300.000 pesos. El Asilo Sagrado Corazón de Jesús en Copacabana se convirtió en el cliente un millón del servicio de gas natural de EPM. Desde hace 17 años, la empresa conecta el servicio de gas domiciliario en Medellín. Hoy son 105 poblaciones de Antioquia a las que llega el gas natural de EPM. Mañana entra en funcionamiento el puente Madre Laura Montoya de 786 metros de longitud, que conectará las zonas nororiental y noroccidental de Medellín. El nuevo viaducto conectará las comunas 4 Aranjuez y 5 Castilla.